Hola, como ya me mencionaron, soy Osvaldo Alvarado, soy biólogo de profesión, tengo una maestría en educación ambiental y con mucho gusto les voy a contestar las preguntas que me hacen. ¿Cómo se organizó, cómo se origina la vida? Creo que es importante saber que la teoría más aceptada hoy en día es la gran explosión del Bing Bang, de esta acumulación de energía que hubo hace millones de años, se origina la vida como actualmente la conocemos. Fueron segundos de esta acumulación de energía que se origina esta gran explosión donde se liberan gran cantidad de partículas de gases y todas estas cosas que dan el origen como hoy. Esta vida como hoy conocemos no se da de la noche a la mañana, tiene que pasar muchos millones de años para que vaya evolucionando y la conozcamos como ahorita tal cual la tenemos. Entonces es importante que tengamos claro que la teoría de la gran explosión, Bing Bang, es la más aceptada. No dejando atrás otras teorías, las teorías de la religión, por ejemplo, hay otras teorías donde dicen que la vida se origina del agua, que proviene del agua. Entonces hay diferentes teorías que tenemos propuestas, pero la más aceptada hoy en día es la del Bing Bang. ¿Cree que el primer nivel de organización de la materia realmente sean los quarks? Creo que ese tema es un tema un tanto nuevo, ese tema tiene a lo mejor unos 10 años que está como en auge. Antes se creía que los átomos eran el primer nivel de organización de la materia y hoy en día es el quarks. El quarks se origina precisamente de esta gran explosión, de esta acumulación. Se descubrió que el átomo todavía se puede fraccionar más y de ahí vienen los quarks. Hay un estudio que se llama la partícula de Dios, que les recomiendo que investiguen un poquito de eso, que precisamente habla de esto, de estas partículas, que el átomo se divide todavía con este flujo de energía que se acelera tanto la energía, se dividen los átomos y dan origen a los quarks, que los quarks son los que fundamentalmente componen todo lo de la vida de hoy en día. Entonces es importante que tengamos claro que los quarks, ahorita hoy en día son la unidad más pequeña que han descubierto. No dudo que a lo mejor pueda haber todavía más pequeños, pero es importante esto que nosotros tengamos claro, que el átomo ya no es la parte más pequeña, sino los quarks. Y esta investigación que están haciendo de la partícula de Dios es importante que también a lo mejor si alguien quiere ahondar un poco más en esta investigación, búsquenlo, es un acelerador de partículas que están allá por Suecia, que están tratando de replicar el momento exacto, el segundo exacto donde se origina la gran explosión para ver todo lo relacionado al origen de la vida. ¿Cree que el primer modelo del ADN hecha por Washington y Crick sí sea como lo representan? Yo creo que probablemente tenga como los elementos fundamentales, podría ser muy parecida. A lo mejor hoy en día es un poquito más compleja, no tan simple como la representaron en ese tiempo, pero sin duda la guanina, la excitocina, todo eso que pusieron en ese tiempo sigue siendo fundamental en estos días. Yo creo que solamente aumenta un poquito más el contexto y la formación, los enlaces y todo eso que hoy en día sabemos que en ese tiempo a lo mejor no había tanta información para saber con exactitud eso. Pero sin duda yo creo que es muy parecida a la de ahorita. ¿Usted cree que los quarks se crearon por la acumulación de gran cantidad de energía dando consigo la vida como actualmente la conocemos? Eso lo expliqué hace un ratito, entonces sí, los quarks es el que dan origen a la vida tal cual como ahorita la conocemos. Bueno, sí es como parte fundamental de la vida, entonces por esta gran explosión, por esta acumulación de energía, por todo esto, es parte fundamental de la vida. Y consecuencia, ¿no? Consecuencia, sí, claro. ¿Usted cree que características como las de los ojos de la jirafa que le permiten ver a uno o dos kilómetros de distancia tenga algo que ver con los quarks en su cuerpo? Yo creo que esto no tiene que ver fundamentalmente a que las jirafas puedan ver a dos kilómetros de distancia. Esta parte yo creo que es un proceso de evolución del animal y no fundamentalmente de los quarks. Los quarks a lo mejor sí están adentro de las células, sí tuvieron que ver para la formación de todo esto, pero para que las jirafas vean o cualquier otro animal tenga un tipo de adaptación específica al medio, es un proceso de evolución que se va dando de muchos millones de años. ¿Y de adaptación? La adaptación, sí, claro. La evolución y la adaptación no se da de un día para otro, ni de dos años para otro, ni de cinco años para otro. O sea, un proceso de años, de millones de años que se va adaptando los organismos al medio y sin duda las jirafas tuvieron que adaptar esto para a lo mejor buscar alimento, que a lo mejor no tenían acceso a alimentos fáciles, entonces de su tamaño tuvieron que ver lejos para ver, ah, allá está el alimento, entonces ir hacia allá para buscar el alimento. Es un proceso de adaptación durante muchos, muchos años. Pero también es importante que tengan claro que, repito otra vez, la evolución y la adaptación de los organismos no es de un día para otro. Es un proceso muy largo, muy, muy largo, que se tiene que someter a ese organismo para que tenga este proceso de adaptación y evolución conforme al medio, conforme a los requerimientos del medio donde está. Perfecto.